Amiguis esto es lo que peso ahora vean bajé dos gramos recuerdan que la semana pasada pesaba dos gramos más pero es normal no bajar hola mis amiguis de youtube qué tal cómo están aquí un día martes más les estoy grabando este videito de como ya saben que les dije en un vídeo pasado que les iba a grabar cada martes que yo me peso para que vean pues mi progreso les quería comentar que hoy es un día súper 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 especial para mí porque hoy estoy cumpliendo un mes que comencé la dieta cetogénica nuevamente un mes que la retomé un mes que la retomé y en esta nueva etapa de mi vida de la dieta de mi fuerza de voluntad ahora que reinicié la dieta sentí que pues sentí que me sentí más fuerte no me sentí débil de no digo débil así de que me sintiera débil sino débil de caer en tentaciones ese tipo de cosas no entienden no ahora pasé súper bien súper fuerte todo tuve muchas tentaciones no se crean tuve muchas tentaciones para caer y dejar la dieta y caer en la tentación pero no entonces amigos lo que yo les quiero decir con esto es que si si tú estás comenzando la dieta y pues estás a punto de caer en alguna tentación o algo aguanta aguanta un poquito más que pronto llegarás a la meta tú visualízate mira la meta allá donde está vez que se ve bella la meta vez que si tú llegas a esa meta tú vas a sentir una alegría inmensa no sólo por el tanto de de la meta sino el hecho de que te esforzaste y la satisfacción que tú vas a tener de haber logrado lo que lograste por tu propio esfuerzo porque tú lo quisiste porque tú le echaste ganas porque tú te lo propusiste me entiendes a eso es lo que yo quiero llegar y pues ahora amiguis no bajé la verdad que no bajé dos libras ni una libra bajé con creo que bajé dos gramos no bajé porque no bajé yo esta semana porque pues estuve en la semana de vacaciones a rosita no hubo de vacaciones las mujeres pues ya me entenderán y cuando las mujeres nuestra amiga rosita se va de vacaciones por una semana por tres días por dos semanas que se yo entonces si estamos haciendo la dieta y nuestra amiga rosita tiene que irse de vacaciones entonces en esa semana no esperemos bajar en esa semana no vamos a bajar yo creo que casi nada o muy muy poquito las que si logren bajar entonces así que si están en vacaciones con su amiga rosita entonces ya saben no van a bajar esa semana esos días que estén de vacaciones entonces amiguis hoy es un día súper especial súper especial porque pues lo logré una vez más y ahora pues me siento como más preparada con más más herramientas como con más sabiduría como con más motivación más ganas no sé es algo inexplicable que sientes cuando haces cualquier tipo de dieta y ves grandes resultados te mejora el estado de ánimo te mejora todo a nivel físico mental y espiritual no sé si a usted les pase pero yo así estoy bueno yo estoy media loquita pero eso es lo que yo siento ahorita y pues bueno amigos esta es una pequeña plática que yo quería tener aquí con ustedes y que no se raje y no se den por vencidas y pues tampoco se pongan como como si fueran unas militares así que deben de seguir la dieta así tal cual y ponerse ustedes mismos como militares como muy estrictas no no disfruten su proceso disfruten de la dieta disfruten de su alimentación yo disfruto todo yo disfruto mi comida disfruto el ejercicio disfruto verme bien disfruto sentirme bien y eso es lo más importante eso es lo más importante que disfrutes lo que estás haciendo y yo estoy disfrutando haciendo mi dieta comiendo y así que amigues te invito disfruta de tu dieta disfruta tu proceso si estás comenzando la dieta cetogénica disfrútalo no te agobies que por no te agobies con macros no te agobies con que no bajo no te agobies hasta si subes una libra todos los cuerpos son diferentes y van a reaccionar diferente y puede que la primera semana tú no bajes pero la segunda semana vas a bajar un de un jalón así mira yo ahorita yo bajé dos gramos es prácticamente nada pero esto es feliz con esos dos gramos que yo bajé así que te invito a mí aquí si tú estás pensando hacer alguna dieta hacer algo para bajar esas libras demás que que pues te gustaría bajar y no es que porque por como te vean los demás no es por porque tú quieres verte así es porque tú te quieres gustar así y pues no es porque tengas baja autoestima y quieres este quiere el otro no es porque tú quieres hacer ese cambio me entiendes así que amigui te invito si estás comenzando la dieta cetogénica aguanta un poquito más un poquito más y verás que vas a llegar a la meta ahora acompáñame a preparar mi desayuno ahora amiguis yo que ya cumplí un mes de estar haciendo la dieta que la retome ahora ya pase la primera fase de la dieta entonces ahorita hoy yo comienzo mi segunda fase de la dieta y aquí en mi segunda fase van a ver que yo voy a agregar algunos alimentos que en la primera fase o sea en el primer mes de haber iniciado la dieta yo no consumía pero ahora en esta segunda fase si los voy a consumir y pues comencemos acompáñame a preparar mi desayuno amigues a mí ahora se me antojaron unos como waffles no recuerdo como le dicen a eso pero a mí se me antojó ahora algo dulcecito así como de como de premio por haber llegado al mes por haber superado la primera fase de la dieta y así que acompáñame a hacerlos vean aquí ya tengo yo todos mis ingredientes tengo bacon powder tengo tengo harina de linaza de dorada yo tengo esta tengo azúcar amigable con la dieta keto tengo aquí dos huevos que casi se me van a caer tengo ya tengo aquí mi canela y tengo con mucho muy bien amigos pues vamos a comenzar por usar nuestro creche y me voy a agregar como esta es una cucharada esa es una cucharada como una cucharada y media de crunches vamos a agregar y vean yo lo voy a hacer así con mi tenedor porque está un poquito durito y lo vamos a aguadar un poquito porque no lo quiero meter al microondas para que se aguade un poquito voy a tratar de aguadarlo aquí así o si ustedes quieren pues ustedes pueden usar el microondas ahora mis amiguis le voy a agregar el huevo voy a agregarle voy a agregarle voy a agregarle su azúcar y vean vean como el azúcar que yo uso voy a agregarle una voy a agregarle dos vean esta es una cucharadita una table spoon no una cucharada grande es cucharadita table spoon y voy a agregarle su canelita la canela al gusto amigos ahora le voy a agregarle su canela y ahora le voy a agregarle mi harina de linaza de esta yo le voy a agregar una cucharada eso si cucharada y ahora le voy a echar su polvo de hornear su baking powder este vean vean le voy a echar un octavo de cucharadita así llenecita y aquí le voy a agregarle su sal rosa hace justo una pizquita nada más de sal rosada y le baten le baten y amiguis para esta receta olvide mencionarles al principio que van a necesitar una maquinita de estas para hacer como pancakes waffles como le dicen la ponen a calentar previamente vean cómo nos quedan es nuestra mezcla pero no se preocupen que no importa si ustedes son más menos olvidadices que yo sacan el crunches lo baten como si fuera una cremita aguadito y cuando lo hagan no no les va a quedar así ahora yo lo voy a poner aquí este con cuatro cucharadas se llena como con cuatro y un poquito más traten de no llenar mucho este amiguis porque se les va a chorrear todo y pues no good no good vean le echan con una cucharadita y ahí le van calculando y lo bajan así lo dejan como unos minutos ahí y vean amigues vean cómo queda esa delicia vean qué rico amigues ya terminé de hacer mis chafles vean esa delicia vean cómo quedó quedó riquísimo eh yo ahora amanecí con antojo de esto así como de unos chafles así dulces vean vean mmm 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 amigues está mmm 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 está súper delicioso me siento como si como si hubiera ido a a i-hope a comer unos pancakes así como los de i-hope y este chocolate es que tu amiguis y y súper delicioso amigues aquí yo le le corte tres fresas pequeñitas tengo tres fresas pequeñitas aquí quieren una probadita ay amigues esto está delicioso anímense a prepararlos y verán son waffles de de linaza de linaza dorada bueno amigues qué tal les pareció la receta espero que les haya gustado esta sencilla receta de unos ricos de unos ricos chafres y si les gustó suscríbanse amigues por favor échenme la manita y para ir creciendo poco a poquito y dejen su dedito arriba denle like compartan el vídeo amigues si tienen algún amigo y que está tratando de bajar de peso pues compartan en mis vídeos vea enseñenle cómo yo lo estoy haciendo y pues que haga el intento haciéndolo así no y ya saben cualquier duda o pregunta déjenme abajo en los comentarios nos vemos unas libritas menos bye bye